Muchas gracias, muchas gracias por la bienvenida. Aquí estamos, recién terminó el acto. La verdad, una emoción terrible. Vinimos con los concejales de Tornado de Piedra Buena a apoyar, sí, y por supuesto con la nueva intendenta electa de Analia Faría. Bueno, ¿cómo te preparás en esta etapa? En esta etapa nos preparamos con toda la gana, con toda la fuerza. Somos nuevos en esto, así que una emoción terrible por estar aquí con una visión para vecinos de Piedra Buena, para tratar de transformar. Llegamos con otra mirada. Somos jóvenes, los tres, así que venimos para aportar a la comunidad de Comandante de Piedra Buena. Tu saludo para tu localidad y también para el resto de la provincia de Santa Cruz. En esto, ¿qué le hace a vecinos en las fiestas de fin de año? Bueno, un saludo para toda mi localidad, para los vecinos de Piedra Buena y también para toda la provincia. Se vienen cosas nuevas, se vienen tiempos nuevos, así que a prepararse, a estar fuerte, a brindar y apoyarse en la familia, creo que es lo mejor, la familia. Muy amable, gracias. Muchísimas gracias a vos.